Una mirada tuya La tenura de tu alma me enamoró Una caricia de tus manos me liberó La tenura de tu alma me enamoró Una caricia de tus manos me liberó Libre para volar, libre para soñar Libre para amarte de corazón Libre para soñar, soñar con la libertad Libre para volar junto a ti mi amor Libre para soñar, soñar con la libertad Las armonías del viento arruyan tu alma Formando en tus manos tiernas la libertad Libre para volar, libre para soñar Libre para soñar, libre para soñar Soñar con la libertad, libre para volar Junto a ti mi amor Música 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 Música